Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada Prieto. Ha leído ya la propuesta el compañero Onofre que me antecedió para adicionar una cláusula al artículo 273, donde dice que señalar la compensación que no podrá ser superior al 50 por ciento del valor de los bienes que hubieren adquirido. No decimos cuándo, cualquier bien que haya adquirido en cualquier tiempo habrá que establecer que serán los bienes adquiridos dentro del matrimonio. Dice a los que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. Para efectos de lo anterior no obstará que hubiera realizado otras labores profesionales, es decir, que yo puedo ser diputada, puedo ser abogada postulante, puedo tener despacho jurídico y puedo concurrir con un juez a decirle que mi marido al divorciarme me tiene que dar el otro 50 por ciento de los bienes, porque yo además de hacer todo eso cuidaba a mis hijos. Hay que tratar de ser equitativos. Esto va a generar un revuelo allá afuera. Ahora, el Parlamento es para discutir y yo quiero discutir con todo respeto esta propuesta, porque va a generar un escándalo afuera dentro de los juristas. A mí me parece que no podemos dejar la redacción como está. Algún asesor me decía hace un rato, es que no tiene que decir como usted dice. No, no tiene que decir, pero mire lo que yo propongo. Primero que nada, tenemos que aclarar en la cláusula sexta que en caso de que hubieren contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, porque es donde se dan las injusticias, donde se deja al otro cónyuge en la calle, cuando hay una disolución del vínculo matrimonial. Si nosotros aprobamos esta ley, vamos a generar que más hombres y mujeres no decidan formar familias, simplemente no se van a querer casar, porque van a tener miedo a esta redacción. Y dice, bueno, va a ser una compensación que no podrá ser superior al 50 por ciento del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Dice a que tendrá derecho el cónyuge que se haya dedicado exclusivamente al cuidado de los hijos y de su hogar. Porque si nosotros somos profesionistas y somos dos, independientemente de la preferencia sexual, el cuidado de los hijos y del hogar es compartido, compañeros y compañeras. También es importante establecer que en la última parte, dice, para efectos de lo anterior, no obstará que hubiera realizado otras labores profesionales. Me parece una verdadera arbitrariedad lo que vamos a votar. Yo los conmino a que voten y analicemos, porque para eso es este Parlamento. Yo entiendo perfectamente que han sido meses de trabajo para pasar un trabajo, compañeros, que es incorrecto, pero además de que es incorrecto, es ilegal. No es cierto, compañero, que porque el artículo 272 en su último párrafo dice, los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los párrafos anteriores de este artículo pueden divorciarse por mutuo consentimiento. Dice, ahí se refiere a la separación de bienes. No es cierto, compañero. Se refiere a los compañeros y compañeras que sí tienen hijos y que no liquidaron la sociedad conyugal. Hay que tener mucho cuidado cómo estamos redactando las leyes, porque si así fuera, no hablarían de liquidación conyugal en la cláusula quinta del artículo 273. Y en la cláusula quinta dice, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento. Es decir, que el convenio que van a realizar es sobre la liquidación y administración de la sociedad conyugal. Si el artículo 273 infiriera claramente que se refiere a quien se casó por separación de bienes, no habría una cláusula quinta. Y aquí hay una cláusula quinta que habla de quienes no liquidaron la sociedad conyugal. Entonces, es muy importante, yo suplico a todos y todas ustedes que regresen al dictamen de esta situación o que lo discutamos, porque estamos alejando a los hombres, mujeres, que se casen con quien quiera, pero estamos terminando con el matrimonio, compañeros. Esto va a ser un verdadero escándalo y yo los conmino a que sí discutamos esto y a que cambiemos la redacción, porque sí es importante remunerar el trabajo no remunerado. Y yo la verdad felicito al diputado que presentó la iniciativa, porque hace mucha falta iniciativas como esta, pero redactadas correctamente. Lo que nosotros redactamos tiene una aplicabilidad general allá afuera y nos van a atundir a todos, no va a ser una fracción parlamentaria, va a ser a todos los diputados y diputadas por no tener cuidado en la redacción de las leyes. Es cuanto, señora presidenta.